Descan Shop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa. ¡Suscríbete al canal! Nos trobem aquí per fer en directe aquesta edició de Fora de Joc. A la llar d'aquest darrers dies ja farem el nostre temps d'avui esports comentant tota l'actualitat esportiva. I avui hem hagut comentar aquesta actualitat esportiva com fem cada any des d'aquest hotel, des del Bilib Grand Punta Cana, que per cert, després podran veure vostres les reformes, les novedats que se fan en aquest hotel, de cara ja pràcticament un mes, perquè s'espera que al mes de desembre pugui estar inaugurada la nova fase de l'hotel Bilib Grand Punta Cana. Doncs bé, nosaltres avui hem de començar parlant de la victòria del Real Mallorca. Estem tots contents, tots satisfets, perquè l'equip mallorquinista tenia un partit important aquest diumenge a l'estadi de Somos. Havia d'aconseguir els tres punts per ficar-se en aquesta zona alta de la classificació. Ja saben vostès que jo he anat comentant a l'allar de tots aquests dies d'aquestes setmanes que el Real Mallorca no ha de perdre aquesta zona alta de la classificació. És difícil i complicat que l'equip mallorquinista pugui ser el capdavanter, un capdavanter que és l'Arc Orcón, sorpresa, d'aquesta temporada, i el Deportivo de la Coruña, perquè el Màlaga ha passat en tercer lloc. I el Mallorca, gràcies a aquests tres punts, se situa sisè. És a dir, que estamos donde tenemos que estar. És a dir, que estem ja per lluitar, per fer aquest sprint final, com fan els corredors que arriben a la meta. A un sprint final, mos queden cada bastant per arribar a la meta i per intentar ficar-nos a la zona alta. Però la victòria és bona, els tres punts també ho són, i també hem de dir una cosa, però ho comentarem amb els tertulians, el Mallorca no va fer un gran partit. El Mallorca, si han de ser realistes, no mos va agradar, però jo crec que el que interessa ara mateix són els tres punts. El que interessa és sumar punts, el Mallorca ja va sumar, va haver-hi una jugada polèmica, n'hi ha que demanar un penalti, Pereira va tornar a ser el porter total del equip mallorquinista i veurem després els vots que va rebre, perquè jo posava ja a les xarxes socials que pràcticament els nostres tertulians apostaven per la tasca, per la feina que havia fet Pereira. L'Ago Juniors va tornar a ser protagonista, Rayo també, en definitiva, que a pesar de no fer un bon encontre, el Real Mallorca va, entre cometes, com vèncer. Jo crec que ha arribat un moment que no hem de pensar en futbol espectacle, hem de pensar en anar sumant punts i intentar pujar. A pesar que també s'hi ha un tema que posem a debatre, per exemple, en Jaume d'Amos Dè, jo crec que el Real Mallorca pujarà, jo no som tan optimista, jo no crec que el Real Mallorca pugui pujar ara mateix, vull que el Real Mallorca pugi a la primera divisió, però si el Mallorca no puja a primera divisió, aquesta temporada no serà un fracàs. A més a més, hem de veure el que passarà la segona volta i hem de veure també quines seran les incorporacions que farà l'equip de Vicente Moreno de cara a la recta final del campionat. També parlarem, per exemple, de reportatges que han fet. Volen saber, vostès que viatgen sempre a Vall d'Europa en sus 7-8-7, quines et serveix que donen a bordeu? Sí, sí, el que vostè podrà menjar, veure i el que vostè podrà fer a l'allar d'aquestes 8 hores, doncs que hagi 9 hores que tarda sortir de Madrid cap a Santo Domingo o també cap a Punta Cana, perquè hi ha vols directe d'Europa a Santo Domingo i hi ha vols també directe a Punta Cana. Després, veurem les millores que s'està fent aquí a l'hotel Bilib Gran Punta Cana. Hi ha un reportatge que tenim pendent, que el volíem posar avui, però, clar, estem aquí i hem tingut una petita dificultat, i és, les excursions que vostè podrà fer de la mana Travel Plan, que és una altra empresa de Grupo Globalia, però aquest reportatge l'oferim la propera setmana, ja des dels estudis del Parvi. Senyors i do, benvinguts en aquesta edició de Fora del Joc, que quan són les 4 i 36 minut del vespre, més o manco 9 i 36 minut del vespre, a Mallorca, Evissa, Menorca i Formentera, una pausa i tornem. Auxiliar de Aguas Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua, desde su captación y distribución hasta la depuración y reutilización. Oferta de primeras marcas en sanitarios, energía solar renovable, calefacción y climatización, aerotermia, griferías y complemento y amplio stock para suministro inmediato. Encuentre la mejor oferta del mercado para mejorar nueva obra y restauración de hoteles y vivienda privada. Expertos en venta de los procesos de tratamiento del agua, descalcificación y osmosis, equipamientos de piscinas, sistemas de riego estándar y automatizados. Somos empresa líder en la rama de obra civil y siendo prescriptor de los principales fabricantes de productos para la construcción de sistemas de canalización de agua. Consulte nuestro catálogo. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos y los mejores precios en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación del agua, climatización y riego y piscinas. Nuestras instalaciones están equipadas y preparadas para dar servicio inmediato y de calidad a todos nuestros clientes, gracias a un amplio almacén y zona de exposición, a nuestro departamento administrativo comercial que estructura los pedidos y demandas y a nuestro personal especializado que asesora a nuestros clientes. Además, trabajamos con las primeras marcas y tenemos los precios más competitivos del sector. Nuestros Suzuki están hechos para que los disfrutes desde el primer momento en el que te subes a ellos. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Tú simplemente súbete y disfruta. Técnic Arts, concessionario oficial Suzuki per tot a Mallorquia. Estamos con esta edición de Fora de Joc desde el hotel Believe Grand Punta Cana. Aquí estem. I ja anem a presentar nuestros dubians. Tenemos vuestros planes oberts que tenemos aquí en el fondo y en el caribe. Bueno, no, aquesta es l'Atlántica. Són de l'Atlántica. Hay un ambient tarro, que andem a Mallorquí en aquest hotel. I ja veurán vosaltres quan se fa aquesta reforma que esperamos ya que estigui al mes de desembre. Bueno, en tal, vull agrair a en Pablo Casas, director, responsable, el mànex general de l'hotel Believe Grand Punta Cana, per les atencions que nos está donando a lo largo de todos los días que hemos estado aquí y que nos está dando cada año. Nosotros ponemos a un otro Believe, que yo aconsejo que vayan a un otro Believe, pero también a escanoa, pero no a cualquier otro hotel que nos quedamos aquí a Punta Cana, porque estamos a Punta Cana y estamos muy bien. Dona, Jaú Buenadal, ¿qué tal? Moltes buenas tardes. Bones, buenas tardes. Bones, buenas tardes. Aquí estem, eh? Un poquete que... Porque em presto aquí. Me ven que avui a Palma, a Palma feia vent, plovía, una fratada... I aquí no, aquí... Bé, suam un poquete, però es agradable. Moltes agradables. I tu pegam un punt d'alegria perquè el Mallorca va a guanyar. Efectivament. Després hem parlat. Bueno, don Luis Boyá, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches a España. Muy bien, muy bien. Muy agradecido un año más aquí. ¿Qué más se puede pedir? Y esperemos que todo salga bien. Bueno, ahora, a lo mejor, es un poquete de retorno porque tenemos el monitor posat, pero ahora nos arreglan, nos va a ser un poquete de so y todo se soluciona, todo se arregla. Dona, el Bert Olfila, que también está aquí en nosotros como terturià. Moltes buenas tardes i molt bon vespre. Bones tardes i bona nit. Bona nit. Bona nit. Es que es bona estar. La gent des de las Illes Balears. I després, en Bernadí Sala, que també està aquí a nosaltres en aquesta terturià. Don, Bernadí, què tal, com estàs? Hola, bon vespre. D'hoves dir, per començar, que l'audiència sabrà qui ha vengut a fer feina i qui ha vengut a relaxar-se. N'hi ha tres que duen la camilla per de fora, no sé per què, i n'hi ha dos que la poden dur per de dins. Bueno, els que estan fent una feinada es envalta i es seva. Bueno, aquests, espectacularment. Estan fent una feinada que després, el muntatge que han fet perquè això surti més o men que bé. Si hi ha cop que ha patit problema, demanant disculps perquè és la primera vegada que estem fent aquí a Canal 4 l'autonòmica privada, que no els costa un dur a vostres, de les Illes, de les Illes a Balears, un programa en directe des de Dominicana. Dit això, també hem de parlar d'una altra cosa, per exemple, del Rancho Grande de Son Serra de Marina. Sí, ja sabem vostès que ara ens atrecam a les festes de Nadal. I quan arriben les festes de Nadal és el moment de demanar aquesta porcelleta típica mallorquina. I què han de fer? Doncs l'han de cridar per telèfon, l'han de començar a comanar ja per les festes de Nadal perquè hi ha una demanda molt, 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 molt grossa. Arribarà calenta que a seva. Però bueno, aquesta és la porcelleta. 9, 7, 1, 85, 41, 21. La porcelleta típica mallorquina. Per la festa de Nadal, com hi ha tanta demanda, s'enmonterà una carpa a un lloc centro de Palma perquè vos tots la pots recollir. Però si no és Nadal, ara mateix pot cridar perquè a la setmana que hi ve, que fa fred, la demana un frit, una porcelleta en definitiva. I després ja saben els caçadors perquè aquest dels 8 o les 11 que hi ha de les 9 o les 11. Extraordinaris i també poden anar a dinar aquí. Tenen obert, en guet no tanquen, llevat dilluns. Ja saben, i el Rancho Grande de Sonserra de Marina, que quedi això ben clar. Bueno, doncs vam començar. Vam veure a les 7 de matí, curiós, que tots a les 6 i mitja des de matí estaven ja en els lobby, se diu lobby, recepció, perquè mos entenguen, se sona VIP. Aquí l'home no tenen sa recepció, se sona VIP. Estem ja preparats, mos van a muntar un càtering perquè poguéssim enverenar, perquè, claro, aquests olots havien de menjar algo i mos van a posar a veure el partit i van a veure la victòria del Real Mallorca. Com va ser tu, Jaume? Com ho van a veure? Va haver-hi haver un partit estrany, un partit no dels més brillants que hem viscut. Hem de tenir en compte que faltava gent important dins d'aquest equip, però un resultat extraordinari. Un resultat extraordinari, Luis, tu com ho vistes? El resultat és molt bueno, però hay que reconècer que el Mallorca no hizo un buen partit. No se puede pedir al equipo que siempre esté en las mejores condiciones. Yo coincido completamente con Jaume que el sábado pasado, el domingo pasado, contábamos con dos ausencias importantes. Por un lado, el portero y por otro lado, sobre todo, el jugador referencial en el medio del campo que salva Sevilla. Lo importante creo que era hacer bueno el empate de la jornada anterior fuera de casa para, con una editoria en casa, prolongar esta posición cómoda que tiene el equipo que además permite aspirar a estar en las posiciones de playoff de cara al futuro y yo creo que no se le puede pedir más. Obviamente no fue el mejor partido para el espectador, pero yo me quedo con los tres puntos. Ha habido otros partidos en los que a lo mejor ha sido más dinámico, más divertido, con más ocasiones, con más goles, pero hemos tenido al final un empate o incluso una derrota, con lo cual yo celebro ampliamente el resultado. Os comentaremos si hubo o no hubo jugada de penalti porque al parecer había comentario de que pudo haber una jugada de penalti y que hubiera cambiado totalmente el resultado, pero eso lo comentamos después porque como no hay bar, no hay bar, no hay bar, no se ve, allí tampoco tienen ron, no tienen ron, no tienen ron caribeño, lo tienen y claro, aquí sí. Bueno, Berto, ¿tú cómo vas a ver? Vam. No, per això... Tú ya me has escrito, porque el Jaume y el Lluís son flores. No, jo considero que lo mejor es el partido por el Mallorca, va a ser el resultado. Va a ser un partido muy fluy, del conjunto de Vicente Moreno, va a generar poquísimo, sí que es cierto, com ha apuntat en Lluís, que faltava un home com en Salva Sevilla, que és crucial en el Mallorca, però així tot, insistés, només mos podem quedar amb el resultat. En quant a nivell de joc, Mallorca va estar, jo crec, molt per debà i del que havíem mostrat les darreres jornades. Després obrim el debat. I tu, Bernardi, com ho vas a veure? Bueno, jo he suscrito bé les paraules de tots dos meus companys, si veig cert que no mos han d'enganar, és a dir, sempre a la temporada, hi ha partit d'aquells que guanyes jugant malament, que no saps en què jugues, que tens ajudes arbitrals, que a vegades no en tenim, però el que te queden, d'aquí a dormir a l'altre, tothom pensarà que van treure tres punts. Ningú se'n recordarà d'aquest resultat, de com va ser un partit, millor dit, només d'un resultat. Què és el que no els poden demanar més a aquests jugadors? Doncs aquesta entrega, jugaran bé, malament, tindran més ocasions, més pèrdues de balon. Aquest equip, és un equip, i van tots a una, diu, ahir va sortir malament en quant a joc, teníem una ausència important, que era la d'en Salva Sevilla, que suposa que en un mercat d'hivern intentaran trobar malament Vicente Moreno, que estava molt content amb el que tenia, qualsevol substitut per jugar a l'opuesto, perquè si no, si no el tenim, veurem més partit com aquest, què van veure? Bueno, però jo crec que l'important i concedint tot és el resultat. El més important és que el Real Mallorca ha sumat tres punts que són fonamentals, que el Real Mallorca es troba ara mateix sense la classificació i que està lluitant en aquesta zona alta de la classificació. És el més important, això. Però és que estem parlant d'un partit d'ahir. Si parlem de lo que és una valoració general del Mallorca, per això està molt per damunt de lo que podria esperar a principi de temporada. El que també ha de tenir en compte és molt personal que jugant d'aquesta manera guanyaràs molt pocs partits. Esperem. No, perquè el Mallorca ha tingut una trajectòria fins ara de respetar-la. No, no, me referèix... I crec que la participació la té... La temporada del Mallorca és extraordinària fins ara. Jo m'assenyesc en el partit contra el Numàcia. Sí, hem de tenir en compte... Que jo per jo va ser dels pitjors la temporada del conjunt d'en Vicente Moreno. I així tot insisteix. El resultat extraordinari ojalà sigui un partit que marqui tendències. L'equip ha tornat a llocs de play-off. No hi ha res que dir. Però és una evidència que jugant d'aquesta manera serà molt difícil treure els partits endavant. Insisteix. Jo record que el Mallorca va tenir inferioritat de possessió. Com? La possessió del Mallorca va ser inferior a la del Numàcia. El Mallorca va saber sofrir, va agontar. Ens van aixecar molt la banda esquerra nostra, la dreta seva, i molt defensàrem. Jo crec que la positiva és la que tu has dit, el resultat. A nivell de joc, el Numàcia, a la primera part, molt va guanyar quasi amb totes les línies. I van tenir la santa sort de fer aquest gol. Per veure que el Numàcia ofensivament no va aportar absolutament res. Com has d'anar a dir? El Pereira va fer treure quatre intervencions, sobretot dues de molt de mèrit, però no m'ho han d'enganar. Jo estic amb en Berto, jugant així, sofrirà. Jugant com diumenge. Com diumenge, clar. No hem de traslladar la posició del Mallorca diumenge. Diumenge va ser un cas. Però està parlant del partit de diumenge, Jaume. Jo, mira, jo estic d'acord. Jo crec que la posició actual de Mallorca és de privilegi, com deies tu. No ho deies, com deies tu. Extraordinària. Ho dic amb tota sinceritat. Crec que m'ho dones la possibilitat de somiar, aunque juguem dia a dia. Per què vol somiar? Jo... No, no, no. Jo me vol somiar, crec jo, en que el Real Mallorca pot tenir opcions a pujar. Jo crec que el Real Mallorca, si ens mantenim en aquesta zona de la classificació, 6è, dins la zona d'esprelloc, pot tenir opcions. Exacte, aquesta ciutat, no que l'està dins, voltant, voltant. Però, Fomé, això es pot tenir. Te dic una cosa, eh? Ja s'ha construïtut un camí important dels torneig, vull dir, i si el Mallorca està allà, jo no sé si aguantarà o no, però ningú li ha regalat absolutament res. Jo no sé si es pot somiar o no en 700. Jo m'assemblaria una sorpresa monumental que aquest equip pugui arribar. Jo, però està allà. Jo t'ho compro, però si el Real Mallorca, jo sempre dic que l'equip mallorquinista ha d'estar a prop de la Cisena o dins la Cisena, quinta plaça. Si el Mallorca a la recta final ens trobem en aquesta situació, hem de dir que tenim opcions. Tens opcions d'anar en el playoff i tens opcions de por a pujar. A potser no puixes, però opcions ens pot tenir. Si mantenim aquesta sònia... Han passat de tenir por a tenir opcions i això per jo és important. Al final, momentàniament, disfrutem el moment. Però home, però és que jo disfrut més que ningú. Però és que parlar d'il·lusió, quan falten 6 jornades parlarem d'acabar. De què anem? Deixem personal bé. Si no, la decepció serà més grossa. Jo te dic que avui per avui estic molt més, molt, el Mallorca està, molt per damunt de la classificació de la que jo me pòria pensar. Efectivament. Per tant, a partir d'aquí ja m'il·lusiona. Això és un tío negatiu. Jo crec que has tentat. Estàs negatiu per dir. Això no és negatiu. Ningú esperava. És totalment positiu. Jo no m'ho vull dir cap decepció. Entenc que si falten 6 jornades o 7 i estem allà i sobretot ja tenim un punt suficient per salvar la categoria, anem a il·lusionar most que a partir d'aquí, a partir de 50 punts, si no aconseguim play-off, no passarà res. I el Mallorca et tanquerà la temporada amb un èxit. Bueno, Luis, si estás muy callado, a ver. Yo estoy un poco en la línea de Mino, eh. Yo soy muy corto. Raro que estés callado. No, no, con Mino coincidió muchas veces. No, no, te explico. Es decir, yo que soy muy cortoplacista. Evidentemente que en abstracto al principio de temporada al equipo yo lo que le pedí era mantener la categoría y le sigo pidiendo esto. En el punto en el que estamos hasta ahora, sexto, chapó, perfecto. O sea, ¿cuáles son mis expectativas ahora? Cortoplacismo absoluto. Los dos próximas jornadas sin duda. Y ya veremos. Oye, que si a falta de cinco jornadas podemos luchar por el playoff, mi ilusión será meterme en el playoff. Si nos metemos en el playoff, mi ilusión en aquel momento o la ilusión será intentar luchar en el ascenso. Quiero decir que ahora a cortoplacito, diría que hasta creo que es negativo hacer un poco el cuento de la lechera de si podemos ascender o no como objetivo. Mira, yo siempre he defendido que el objetivo mayor cabe mantener la categoría. Vamos a ver. Pero según cómo se va desarrollando la liga podemos empezar a pensar porque yo vuelvo a repetir ahora permanencia. Estamos bien, estamos bien situados para permanencia. Pero si a falta, yo siempre digo lo que nos decía Luis Aragonés, a falta de seis partidos el Mallorca está en el sexto, porque eso puede ser de la liga. Prudencia, prudencia y demás. Pero la ilusión ver la clasificación actual, esto no lo negáis. La ilusión, la emoción. Tranquilidad, sobretodo. Tranquilidad, orgullo y confianza. A mí me da orgullo. Y confianza. Y confianza. Y nada más. De todas formas, insistes en lo de abans, vull dir, s'ha consumit un terç de la competición, simplement dic que es un indicativo que el Mallorca está fent ses cosas bé, encara que insistés. Jo, es partir contra el Numáncia no em va agradar, no em va agradar gens. De fet, hi ha un aspecte a tenir en compte, que és una teoria d'en Mino, que és que el Mallorca perd en Salva Sevilla la segona part de la Romareda, que és quan es ve a baix. L'altre dia no va poder jugar contra el Numáncia i al Mallorca li va costar moltíssim i el va anar a joc ofensiu. Per tant, estem xerrant d'un jugador capital que és imprescindible per al Mallorca. No crec que a l'esmercat d'hivern es pugui firmar un jugador d'aquestes característiques, però el Mallorca té una dependència en Salva Sevilla important. Si s'enten un poquet d'ambient és perquè tinc l'ambient. Estem a l'hotel Vilif Gran Punta Cana i, claro, l'ambient de la gent que disfruta de la piscina i que això està passant agradablement. N'hi ha qualcun que d'un parell de bons. Això és igual. Això et s'envia de la Dominicana. Un moment, Vilifito. Atenció, aquí són carros. Tu que estàs de molt de sotomòbil. Carros, carros, carros. Carros. Per tant, he vist porcs a fora. Sí, hi ha tres, t'hi havia. Tres porcs he vist aquí. Pensava que som aquí. Claro, claro. Suzuki no n'he vist. Molts. A mi no n'hi hagi molts de Suzuki, també. Jo n'hi he vist dos. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. No, no, tant molt. Doncs aquí són carros. No sortim, no sortim, però estem aquí tancats. Però aquí són carros, però jo et dic que vostè vol un cotxe. Què faig? Autocassiomalloca.com Agafa aquesta publicació que trobarà qualsevol lloc de l'isla en el centro del carro 1, Abri Comand, el trobarà Al Campo i és una revista que vostè pot tenir, se pot entendre per anar amb cotxes i, si no, això, a internet. És fonamental. Posar Autocassiomallorca.com Ser qui escoxo que vostè vulgui, espereu que vostè vulgui. Tot ho trobarà en Autocassiomallorca.com, la seva publicació del món del automòbil que sempre ha de tenir. Dicho queda, Luisito, que t'havia cortat. Luis, què ibas a dir? Jo crec que al final estamos tots un poc, hablamos de lo mismo, estamos un poc en el mismo discurso, quiero decir que todos en el fondo estamos muy contentos, bueno, en el fondo, en la superficie, estamos muy satisfechos de cómo está yendo la temporada y un poco la expectativa de ver lo que sucede en el futuro. Hay un tema que insisto, me está preocupando y es la poca asistencia de espectadores, es decir, el domingo estábamos, sí, ahora, Mantra Unronau, el domingo estábamos a las 7 de la mañana y veíamos la poca asistencia de espectadores a casi 7.000, eso causa un poquito de pena, cuando otra vez ha habido 9.000 espectadores, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que el cambio de horario continuo al final puede condicionar bastante la asistencia, el que jugar un día un sábado por la tarde, otro día el domingo por la mañana, otro día el domingo por la tarde, el rival, al final, es decir, cada partido es más propicio o no a que asistan muchos espectadores, perdón. Vamos, hacemos un dato, hacemos una acturada publicitaria y continuamos desde el Hotel Billy Gran Punta Cana. ...de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. ERE Europa, cada detalle cuenta. ...aquí, no sé qué había interrumpido, a Luis, aquí no sé qué había interrumpido. No, hablábamos un poco de la falta de afluencia al campo, que bueno, que esta es un mal endémico, es decir, que es difícil de predecir o difícil de diagnosticar. En mi opinión, el cambio continuo de horarios cada fin de semana, un día juegas el sábado por la tarde, otro día el domingo a las 12. Sucede en todos los equipos, ¿eh? Yo entiendo que es más fruto... Digo para justificar la diferencia en que entre un día hay 7.000, otro día hay 9.000. No es lo mismo que venga un equipo de media tabla, que no que venga un... Pero sabemos lo que cuesta al aficionado del Mallorca durante los últimos años asistir al campo, ¿no? si es cierto... junta directiva con lo que es el Mallorca, ¿no? Yo creo que no ha hecho nada para enganchar a la afición. Y esto... La misma, pero estamos una categoría por encima, ¿de acuerdo? No, no. No, no. No, no. A ver, pero es que a mí no me importa lo que ha pasado. Yo digo, el Mallorca está totalmente desmembrado a nivel social y no han hecho nada por remediarlo. ¿Qué significa ser algo? ¿Eh? ¿Qué significa? Oye, el Mallorca es cercano a la afición. Está cerca de los aficionados. ¿Hay alguien que represente a este club? ¿Hay alguna cabeza visible de mi isla que represente a este club? Hombre, yo creo que... Alguien con el que la afición pueda hablar cuando termina un partido. Alguien que salga en una rueda de prensa habla. Porque yo a este consejo de administración le llamo los muditos. ¿Qué? Porque los muditos. A los muditos, los muditos, vale. Los muditos. Porque los muditos, porque tú sabes algo, no pasa nada. No, trabajamos mucho, no lo dudo. Pero un momento. Pero no llegan a la gente. A la gente hay que transmitirle un mensaje. ¿Quién transmite ese mensaje? Nadie. Y eso, en la sociedad mallorquina, que es la nuestra, es fundamental. El ejemplo lo tenemos con don Bartolomé Beltrán, perdón, que fue quien enganchó una cabeza visible de casa. ¿Qué pudo hacer? ¿No es comparable? ¿Por qué no es comparable? Lo voy a explicar. Porque Mallorca venía de cinco años en segunda división y pega un salto cualitativo brutal porque pasa de la televisión en blanco y negro a la pantalla plana en un segundo. El Mallorca venía de una etapa en segunda con un equipo de canteranos completamente. Cuando entra Beltrán y el grupo Z hace una inversión brutal, fichan 14, de 15 jugadores, no sé si lo recordáis, yo lo recuerdo perfectamente, y el Mallorca sube. Y eso genera, eso genera una inyección de... No, 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 te recuerdo que no sube el primer año. Te recuerdo que no. Correcto. Y te recuerdo que en Mallorca hay 16.000 personas en segunda división. Pero yo creo que... Lo promociona, lo sube y eso genera una inyección, una inyección de ilusión brutal. Yo creo que es más fácil. Yo creo que no se puede aprovechar cualquier momento para atacar. O sea, yo creo que el Mallorca hace lo que tiene que hacer para conseguir la afición, que es jugar bien y ganar. El campo, la afición, el que vaya a moro o no, será una cosa de análisis. Pero hoy en día buscar culpables me parece ridículo. No, no, perdona. Es que para ti a lo mejor no hay culpables. Todos son inocentes. Yo, como aficionado, voy a decir, dentro de la educación el respeto y con toda libertad que estos señores están echando a la sociedad mallorquina del Real Club Deportivo de Mallorca. Lo digo, lo mantengo y lo diré mientras estén y no cambien. Es tu opinión. Y se acabó. Es tu opinión. Es mi opinión, tan respetable como cualquier otro. Aquí respetamos todas las opiniones y yo creo la opinión de Alberto Orfila, que está el hombre escuchando muy atentamente. Berto, ¿qué opinas tú de esto? Es que a mí no me ha sorprendido la aficiencia. Si miramos los aficionados que hay en los campos de segunda división, hay más que en el estadio de Somos. Muchos más. A ver, Somos... Pero también es cierto que tú te vas por la calle y yo estoy cansado de ir por la calle y la gente pregunta una detrás de otra. Yo por la calle hay cinco, seis personas que preguntan por el Real Mallorca. que la gente está interesada en el equipo mayorquilista. A ver, cada uno puede dar su experiencia personal. Yo sí he percibido en mi entorno que ha menguado el interés por el Mallorca. Pero tu entorno es balearico. No. Tu entorno es balearico. No. Yo hablo a nivel general de la gente de la calle. Tanto me callo y que siga opinando Jaume Nadal y Luis que dirán que ya está, yo soy balearico, mi entorno es balearico, me callo. Bueno, o sigui, ¿t'has convertido en mallorquinista i sigui, a ver, te'ndevall? No, haig d'anar en serio. Era broma a tot. No, ja. Jo he percebut a nivell personal que ha menguado un poc l'interés per al Mallorca i jo aquesta assistència a espectadors tampoc me sembla tan decepcionant. I és cert que Som Moix registra unes afluències més baixes de sa categoria perquè crec que això és un poc el Mallorca. I el Mallorca ve d'uns anys molt complicats de generar expectatives que mai s'acomplien. Crec que el descens de segona B evidentment va fer mal a nivell social i costarà un poquet. També estic convençut que si l'equipa et juga coses importants la gent respondrà. També et sap el que diu en Lluís que la s'organització horària de la competició no favoreix l'assistència a espectadors pel Mallorca jugant diumenge a les 12 crec que és un bon horari. Una franja horària que sa gent l'enganxava. Tota forma si insisteix que jo no m'assembla tampoc tant... Era el que esperava. No me lo esperava a mí, este veritat. Cuando te veo así es porque tienes tirarlo. Simplemente que yo no percibo... Estoy un poco en la línea parcialmente lo que dice Albert. A mí no me ha sorprendido. Yo no creo que el Mallorca esté por debajo a nivel de afluencia, por debajo de lo que esperaba. Siempre ha sido así. El Mallorca el año pasado por ejemplo en segunda B tenía una afluencia al campo muy significativa y que mantenía o incluso superaba a lo que había habido en segunda A y hemos estado aquí en Champions en escenarios brillantes y el campo no se ha llenado. Quiere decir que el club tiene unos horizontes por arriba y por abajo muy estables. Hay una cosa que para mí sí es importante. La época de Leca de la Luiz de Champions que es verdad que con el Arsenal por ejemplo no se llenó Son Moos. Fue un 11S. Sí, una fecha de infausto recuerdo pero sí que es verdad que los precios de los carnets no eran los de ahora. Yo sí estoy con Mino que igual desde el club sí deberían fomentarse algunas cosas más para captar la atención del espectador. No puedo compartir el juicio severísimo que hace de que la actual director de Mallorca quiere sacar o separar al Mallorca de la sociedad mallorquina. No, no, te digo una cosa para la actual administración no es capital que vaya gente al campo. No es un asunto prioritario y creo que es una evidencia y Bernardino tiene más razón que un santo en esto. Más razón que un santo. ¿Tú crees que la dirección de Mallorca quiere separar al Mallorca a la sociedad no le interesa en absoluto? No le interesa en absoluto. Primero de todo, no brinquemos. Segundo, vayamos por partes. Te oigo, Luis. Vamos a ver. Te oigo, te oigo más. El ruso que pide ronca a ti. No creéis que es importante que no haya noticias. Estamos cansados de vivir noticias en estos dos temporales. Siempre negativas de Mallorca. Por primera vez no hay noticias de club. No, no, no. Mam, escolta, jo me parezco el teu discurs, has de quedar bé. No, no, jo no te permets que me digas que has de quedar bé. Has de quedar bé. No te lo permets, a mi coña no me lo fan ni un. No, no, jo no me voy a la rosca. Yo digo lo que pens y lo que pensas es que el club no le dice nada y funciona y que el club actualmente está ocupado. Tiene una posición de privilegio que es lo que yo me voy a apoyar y que no hay gente en el campo no tiene... El Mallorca está jugando en Champions No, no, el Mallorca fa un año estia a segunda B y está a segunda B y está a segunda B y el Mallorca está ocupado de una posición segunda que no nos esperaba a ninguno de nosotros. Mira, aquest club es un buen éxid. Aquest club que té més de cent años aquest club que té més de cent años a pesar de que el cur se n'oblidi No, es que ambasguisto que bon jaume es que massa gente va, no? Claro, aquest club jo creo que té un nom no, dejame de mirar aquest club té un nom que es diu Real Club Deportiu Mallorca. Mallorca és una illa preciosa, d'acord? No és de Palma el Mallorca, el Mallorca en té el Mallorca. D'acord, quan en Maeta Molango se n'ha anat a qualque poble a xerrar o hi ha hagut jugadors que se n'han anat a xerrar. Un o dos, això fa mallorquinisme. Si de Poyanza no el dirías entrar o... Jo simplemente... No, te salí a entrar perquè ha entrat i jo li tenia respecte. Una cosa és compartir i l'altra tenia respecte. Un moment, un moment, un moment, un moment. Ruis, i després nos vamos... A Bernardino no se la sol i veia le quiero admitir que no puedo compartir nunca tu manifestación expresa en la que dices que la actual dirección del Mallorca lo que pretende es separar al club de la sociedad mallorquina. Me parece una barbaridad. Estupinón para mí es una barbaridad. En la época del señor Beltrán que lo decimos así a lo tonto a lo tonto pero por la época del señor Beltrán han pasado más de 20 años. Pues que el fútbol no era lo mismo que ahora. Es decir, no, no, perdona, ahora el fútbol llega a todas las pantallas de las casas particulares. Antes esto no sucedía hace 20 años. Te recuerdo que con... No sucedía. Te recuerdo... No, perdona, que esto cambia. Es decir, es que al Mallorca van... Perdona, déjame acabar. Al Mallorca van a otro le parecerá poco, a otro le parecerá mucho, a otro será lo que sea. Van 8.000 y van 9.000 de media. 7.000. Bueno, 7.000 un partido, 8.000 otro. La media debe estar en 7.300. Vamos a ver. Lo que sea. No, lo que sea. Me dejas acabar. Sí, sí, perdón. Por favor, hay que cerrar ahí. Aunque entre en todos hasta que hay. Hay 700. Desde 7.000 y 8.000 hay 700 de diferencia. Yo pienso que la media igual es superior, pero bueno, no tampoco significa... Pero luego hay que mirar otros parámetros. Luego está el seguimiento por televisión porque parece que el interés acaba con la asistencia al campo. Acaba también con el seguimiento del partido. Lo que le quiero decir a Mino es que hace 20 años, hace 20 años, no todos los domicilios particulares recibían una señal en la que veías el partido en casa. Recordarás que la gente iba a los bares a ver partidos porque el Canal Plus lo tenías en el bar. Ahora la gente, todos lo tenemos en casa. Y optamos por ver el partido en casa o incluso en República Dominicana a las 7 de la mañana y lo seguimos online. Lo seguimos online. Luis, Luis, mira, pues sabe mal pero tendré que refrescarte la memoria. Refrescaba. Te recuerdo... Tengo muy buena memoria, ¿eh? No, no, pues en este caso creo que me darán la razón. Estoy convencido porque hay un puntito capital que en este tema si vamos a hablar de lo que pasaba y lo que para... La diferencia entre el 2018 y el 99 es que no tan solo se daban partidos a través de esta cadena que dices de televisión por cable o digital. No, no. Antena 3 que tenía comprado más de 10 clubes entre ellos y el Mallorca daba partidos viernes, sábados y lunes y el Mallorca se daban abiertos todas las jornadas y el campo estaba lleno por lo tanto no me cuentes historias. No me cuentes historias. No, perdona. El campo nunca ha estado lleno porque el Sintián no ha estado lleno y nunca. Bueno, es igual. Estaba lleno una vez. Estaba vacío. Estaba vacío. Ya está. Y eso que tú dices es posterior. ¿Posterior? Sí, sí, sí. Cuando Antena 3 empieza a emitir partidos es en primera división. Tú estabas hablando de la época del doctor Beltrán y la discusión estaba en el momento en el que el Mallorca asciende a primera y se genera ese salto de ilusión en la ciudad. Me mantengo lo que he dicho y me espero como venía. Un momento, un momento. Abriremos el debate por ahora. Yo quiero hablar un poquito más del partido. Pero claro, venimos de una victoria de que el Mallorca venció por un a cero que hubo una jugada de penalti o no penalti. Polémica o no polémica. Y que un partido cuando se plantea si se gana es de estar en racha. Porque normalmente ese partido lo pierde. Cuando vienes de lado lo pierden. Y eso es lo que me indica que tengo esperanza en disfrutar al menos. Pues vamos a ver lo que va a decir el míster de Real Mallorca Vicente Moreno después de esta victoria del equipo mallorquinista. Eso es positiva y como en todos los partidos siempre hay cosas a mejorar y cosas que haces bien. Y bueno, pues como semana tras semana después del partido pues a a mejorar esas cosas que creen que pueden hacer mejor y a reforzar las que hacen bien. Ni más ni menos que las semanas anteriores. Aridai ha durado una semana de mucho estrés. Ya he dicho durante la semana que aquí cadascú le puede afectar más o menos pues las circunstancias que rodejan pero que chavales son gente jove que no estamos jugando ni mundial ni Champions League sinó que juguem i venim de segunda división y y hay gente que le puede costar pues determinadas situaciones. Yo tenía claro que Aridai esta semana podía correr el riesgo de pues bueno por un costado que marcará gol como ha sido y y me alegra porque es un tío que siempre vol cambiar las situaciones cuando no se donen de forma positiva pero por otro costado creo que ha sido una semana donde ella ha patit mucho y bueno pues de alguna forma no voy a decir que la situación de posibilidad de la elección ve de ahí pero desde luego no le ayuda a ese estrés. Hoy han guayado de una forma algo diferente a lo que han guayado en otros partidos de otra forma pero en definitiva lo que han hecho es optimizar los recursos que tenemos a más le voy a decir a él que él tenía que hacer de Dani Rodríguez tenía que hacer y explotar las seues virtudes y no voler hacer de ninguno porque cada uno es de una forma y no somos ni mejores ni pechos sino diferentes no tothom somos diferentes no es un partido que voy a determinar absolutamente res a día de hoy me parece que son 24 puntos si no me equivoco en 24 puntos no anemos a ningún lugar así que tornaremos a tener la obligación y la necesidad de guayar el cap de semana en Reus y si se da el resultado que se da no tendremos res garantizado y la segunda división te garantiza cuando haces determinados puntos tener la permanencia y a partir de ahí si haces determinados puntos poder jugar un playoff o incluso poder apuchar pero hasta que no llega ese momento que ya no n'hi ha más no n'hi ha res determinante siempre es impositivo en Agora Portals Educación Internacional de Excelencia significa aprender inglés como una lengua materna dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero descubrir el valor educativo de la música vivir el deporte en instalaciones de primer nivel y con el bachillerato internacional poder acceder a las mejores universidades del mundo Bueno, seguim Jo vull demanar disculpes perquè a vegades són les petites interrupcions perquè ara estoy molt de fora Clar, estoy molt de fora però, espera això com ens diuen perquè estan arribant ja guassats totes robes contra en mi no i en mi no contra en ja, m'ho suposo Jo el que rep és de mallorquinistes no dit sí, il·lustres perquè qualsevol mallorquinista que té bastant recorregut d'una edat la meva entre la meva i la d'en Jaume en Jaume és una miqueta major que jo i diuen en Jaume vull llitxir o no? ¿Vull llitxir? Hombre, si no se fiqui però no te te... No, no Jo també vull llitxir No, però diu Hola, Bernadí en Jaume quina pena quina poca memòria té no record d'ell lo que ha fet per aquest equip nostre no record d'ell quant de quilòmetres vava de fer durant molt d'anys per arrelar un mallorquinisme tampoc un mallorquinisme a totes les illes balears quina pena que no se'n recordi no, no, si me'n record perquè l'he viscut jo Aposta no t'he dit que no te consentia que me diguessis segon què jo m'he apanyat i he demostrat el meu esport però el meu equip va desànima i Aposta t'he dit a mi no me diguis lo que és t'he dit que volies quedar bé no, 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 no Humberto, que tu vas di algo no, no, a ver respecto a lo que decía Luis o sea, yo y vino o sea, yo no creo que haya menor gente porque no hay una obsesión de los actuales gestores del Mallorca o un interés especial en que la gente no vaya al campo pero sí que es verdad que el Mallorca desde hace unas temporadas ha iniciado un proceso de desarraigo que creo que es evidente y patente y quizás esto sí está afectando la influencia de espectadores creo que Jaime Nadal creo que suele ir al palco te puede decir quién va hoy en día al palco del Mallorca y después también creo que ha hecho mucho daño los despidos de injustificados en algunos casos creo que en casi todos de empleados mallorquines que han hecho mucho por este club y que bueno que se les dio una patada en el culo sin ningún sentido creo que estas cosas van sumando ahora vas Luis yo creo que lo que le interesa en los aficionados ahora mismo es la victoria sí, evidentemente lo que quieren los aficionados es que la Mallorca guanen y el Mallorca está guanyado y el Mallorca está haciendo una buena campaña no me has hecho una pregunta y nosotros contestamos y nosotros contestamos a la pregunta pues yo evidentemente lo has demandado porque no vas publicar en el campo y nosotros nos lo hemos fijado con un buen leí que no me he fijado yo creo que hoy en día lo que tú has dicho si el Mallorca guanye se le irá en el campo independientemente de la justificación o no Raúl Raúl yo he hecho la fotografía bajo la misma la óptica de cómo veo el club y la videocincrasia que no te perca coincidint se le va a buscar perdona no, no per deixar una cara que me sale greu perdona ja som escut que es programa i jo faig lo que vull punta final Luis no veo y no es que quiera llevarla a contra gratuitamente esta separación o esta distancia entre el público o la afición y el equipo sinceramente no la veo yo miro al corto plazo el año pasado y veo pues el campo disfrutar el campo relativamente lleno dentro de lo que es la situación y acabo y acabo porque tendréis que empezar a aprender a respetar el turno de palabra creo que más allá no están acostumbrados más allá de que se puedan hacer muchas cosas y todas son bienvenidas no digo que no las que están bien intencionadas creo que la actuación más importante que puede hacer un club para aproximar al equipo al estadio ¿cuál es? la victoria no aparte de la victoria poner unos abonos a precios asequibles son asequibles los abonos a precios ahí donde vamos en Mallorca tiene más allá de ir a ver peñas que es lo que propone Mino la actuación que puede más aproximar a la aficionada uno dice que el señor Beltrán a los aficionados tal y cual no no es Jaime Nadal yo creo que más allá de cualquier actuación que digo que es bienvenida no es que la excluya la actuación más decisiva que puede hacer el club para que el aficionado se acerque al campo es señores ponga unos abonos a precios popular no vamos a poner el abono en segunda a mil euros el mejor argumento que puede tener un club para través de una vez es tener un gran proyector deportivo y punto y si es una de precios y historia hombre el precio barato ahora admito que socialmente haya habido un pequeño distanciamiento con la sociedad recuperable ojo que recuerda no 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 bienvenido bienvenido ahí has puesto un escarro Jaume te dijan puestos un escarro Jaume la pregunta era ¿por qué el domingo no había gente en el campo? vine aquí Jaume y no es justificación hablar si la directiva o tal no el domingo hubo gente en el campo yo no sé el tiempo que fue porque por la tele parecía que hacía mucho viento era incómodo sí, una ventada Mallorca no es fácil mover la gente el domingo a las 12 de mediodía porterías volaban Jaume ¿por qué ha quedado? la año pasado era volar ideal no teníamos el otro no teníamos el otro no teníamos el otro Mino a ti sí que no te entiendo te lo digo en serio ni tu crispación ni que ahora perdona es igual déjalo perdona que no lo digo no lo digo no no que no entiendo esta crispación y no entiendo tu necesidad de pegar a lo que hayas que pegar no, no pero cuando el equipo va bien además oye que el equipo está mal que bajamos a segunda B pues yo que sé tal pero ahora en este momento generamos un debate yo el que veo más crispado es a ti Juan Antonio que de momento dirige el programa ha hecho una pregunta sobre la baja afluencia de espectadores al campo y Mino y Mino ha salido a los argumentos correcto Mino no ha aparecido de repente aquí volando con una capa y a pegar palos a ver por favor dejar hablar a Mino ha traído un argumento absolutamente para mí desproporcionado si quieres te repito la frase literalmente porque la ha dicho no me la invento que es decir que la directiva de Mallorca el Consejo de Administración de Mallorca lo que está es proponiéndose deliberadamente separar al club de la sociedad balear a mí esto me parece una barbaridad una barbaridad que no corroboro o sea que no puedo corroborar ni dar por buena y no entiendo que en este momento que es que este va el domingo el partido ya saben estamos perdón aquí me siento cortado punto final punto final punto final si no no es no es estamos aquí las 5 y 20 minutos de 20 minutos por vosotros por nosotros 5 y 20 estamos en el hotel Bill If Collection Grand Punta Cana ya saben vosotros que mostro que amara a les festes de Nadal i les festes de Nadal serien cenada de vacances i ja saben molt fàcil per exemple d'entrada vacances entran vosotros a la pàgina i Europa posin i Europa buenos a República Dominicana a Santo Domingo aniran el 787 l'avió més modern que actualment i després podran anar directament de Punta Cana que també van amb un avió modern que és els 333ers i entren i reservin i després entran vosotros a la pàgina de Hoteles Believe i cercin Hotel Gran Punta Cana si venen per ses festes de Nadal ja podran comanar a sa zona nova que s'està construint ara mateix que acabarà abans de comenci la festa de Nadal que és un hotel Billy Gran Punta Cana totalment distint totalment modernitzat no vol dir que l'altre no ho sigui perquè l'altre està també sensacional aquest hotel molt modern avui ha estat un hotel molt modern però no era ambient dominical aquí hi ha l'ambient típic del Caribe i entrin i reservin hi ha infinitat d'habitacions supos que hi ha places tot avui m'imagino que sí que hi ha places disponibles per a aquesta festa de Nadal Hoteles Believe i a sa pàgina web una empresa mallorquina con 40 años de buen hacer la familia Pérez ha ofrecido durante estos años servicios a todos los mallorquines desde sus reciclajes Pérez ayudando en los momentos difíciles desde su creación Autodesguaces Pérez hará ya 4 años se ha colocado como una empresa puntera a nivel nacional Pérez en su nueva planta del polígono Osvales ofrece un servicio insuperable donde podrá encontrar la pieza que necesita su coche todos los baremos de calidad servicio y conversación del entorno se lo ofrece Pérez y Familia visítenos en nuestra nueva instalación de Autodesguaces Pérez en Polígonos Osvales Pérez 40 años del buen hacer Poden posarte imatges de models impressionants de hipsters amb ulleres de pasta de tota meitat de breu o dir-te que amb òptica balear crearàs tendència però tot això ja ho saps el que et volem mostrar és els nostres òptics que encara que ja tenen els cabells blancs no tenen un pol de beneir a ells la moda tampoc els importa gaire només els preocupa la salut dels teus ulls òptica balear Més que moda Ferros Artà Ferro per a la construcció armadures plaques reticulars varilles estructures pilars metàl·lics naus i industrials tancament de finques amb tot tipus de malles amb la seva col·locació fusteria metàl·lica amb ferro a ser inoxidable i alumini fabricació d'escales i baranes decoració disseny immobiliari de tot tipus pressupost sense compromís Ferros Artà Avinguda dels Pujols número 11 Artà Naibor Empresa familiar fundada hace 45 años Nuestra especialidad son las matrículas de coches de todos los modelos y años de fabricación también la señalización horizontal y vertical Nos hemos especializado en fabricar a un precio asequible todos los carteles que obligan a poner los distintos organismos públicos tanto locales como estatales como distintivos de hoteles bares cafetería restaurante bares de copas viviendas vacacionales distintivos de ADR Naibor Seguim aquí des de l'hotel Bilib Gran Punta Cana República Dominicana 5 i 23 minuts del capvespre 10 i 23 minuts del vespre Com vàrem viure? Bé, doncs vàrem viure d'aquesta manera vam saber com vàrem viure nosaltres al partit aquí a les 6 i mitja via Diana a les 7 ja estàvem en el lobby de la zona VIP per veure el partit a via ambient aquí veient les imatges de l'encontre i celebrant el gol aquí dovem bananir se levanta el gol i en Sebas ahí tot conté aquesta la jugada de l'Ago Junior i aquí ve el gol de Aridai que va pujar al marcador comentau com ho van viure o no? aquí tenim aquí tots reunits passant aquest rato agradable sí que vaig demanar una manguera sí sí hi havia moments que passaven que passaven ben nervis perquè podia empatar els visitants sí eh? moltes t'ha aplaudit que és en Valerico un de prestigio aquí també no bueno jo si hem de parlar de personal de l'hotel i d'en Pablo no hi ha paraules vull dir és Champions League que les 6 i mitja estava preparat i alguna cosa més és veritat que després hi havia qualcun que va descansar tot el dia però això és per l'atenció exact bueno doncs ara anem si t'ha pareix ho comentàvem si vols que va venir a l'Ago Dominicana per Santo Domingo en el 787 és un nou avió la fórmula 1 de l'aviació d'aquesta companyia i després també pot venir per Punta Cana en el 330 300 però és el que li donen a bordo són 8 hores i mitja de vol i què és el que els donen no trobarem a estar a la Cristina Mazza la Cristina Mazza és la sobrecarro és la jefa pel que vos entenguem de la tripulació d'Ai Europa anem a veure com es viu què és el que s'endurà què és el que menjarà què és el que prendrà vostra en aquestes 8 hores i mitja que passen volant anem a dir el que antes de que vengan los pasajeros nosotros tenemos todo ya organizado chequeamos que está todo el catering a bordo que el material de emergencia está en orden que está todo bien más que nada porque en caso de que suceda algo tenemos que a lo mejor utilizarlo y pues chequeamos por ejemplo esto es business y aquí chequeamos todo vemos la ocupación de hoy era 22 que iba lleno el vuelo y pues tenemos las comidas los desayunos esos son equipos pues el hielo las bebidas que los hornos están completos con las tres opciones que damos a bordo que business tiene un servicio bastante interesante porque son tres opciones tres tipos de pan diferentes tenemos dentro de los menús de las opciones calientes tenemos varios platos de Martín Berasategui los postres que llevamos a bordo muchas veces lo hacen reposteros de renombre y en este caso en el vuelo de hoy el postre es de Paco Torreblanca y la verdad es que es delicioso buenísimo es un picoteo que tenemos durante todo el vuelo para los pasajeros de business y que en cualquier momento pues quieran tomar algo venden aquí y ellos mismos se sirven nosotros aunque estamos por aquí pero bueno les gusta coger su sandwich su botillita de agua que por cierto no sé si os habéis dado cuenta que son aguas que colaboran con el medio ambiente porque Europa recicla en todos los vuelos diferenciamos orgánico con envases papel todos los tripulantes pues nos encargamos de que en Europa se recicle perfectamente y gracias a eso pues Europa tiene certificados de calidad porque lo hacemos en todos los vuelos los menús los menús se cambian cada equis tiempo tenemos diferentes menús porque hay también muchos pasajeros frecuentes que viajan con nosotros muchísimo entonces cada cierto tiempo se van cambiando nosotros a bordo también podemos hacer que el pasajero dándonos los datos a la vuelta tenga la comida que ha solicitado nosotros llegamos a Madrid yo le dejo el papel por ejemplo si usted quiere una comida a la vuelta especial pues una sin lactosa o algo puntual entonces lo dejo a la otra tripulación que cogera el vuelo en Santo Domingo y al llegar a Madrid lo manda por fax al departamento que se ocupa de esto y el pasajero la tiene seguro pues nos dividimos por cabinas pues turista y business en turista pues hay cuatro auxiliares cinco pendientes de los pasajeros les ayudan a ubicar a ubicarse ellos a ubicar el equipaje se les da a los bebés pues se les ayuda a las mamás con los bebés bueno pues intentamos que el embarque sea fluido para poder salir en hora que una de las cosas que en Europa es muy importante es la puntualidad en la tripulación de camino cerramos puertas armamos rampas y croche por favor en business damos una comida porque este vuelo es diurno entonces los que llamamos diurnos damos una comida primero un aperitivo una comida con entrante ensaladas comida caliente quesos postres que es muy completo el catering que tiene Europa en business no podemos comparar claro el business tan estupendo que tiene Europa con turista turista es normal y business pues es especial el 787 Dreamliner es la verdad una maravilla de avión aparte que se nota que es nuevo de tecnología totalmente nueva para trabajar es comodísimo para los pasajeros también tiene un montón de cosas buenas pues desde la humedad que tiene el avión llegas menos cansado es que tiene un montón de ventajas tanto físicas como para trabajar como para el pasajero no te hinchas tanto los aviones normalmente la circulación todo el 787 tiene un montón de ventajas para la salud además nosotros lo notamos volamos mucho se nota muchísimo que llegas en otras condiciones no llegas cansado llegas o sea llegas nuevo el descanso para la tripulación es una maravilla tiene 6 camas están arriba y hay en vuelos que nos corresponde descanso para estar bien en caso de una emergencia tenemos que descansar y hacemos turnos y dormimos podemos nos relajamos un rato que viene muy bien porque si ocurriese algo a lo mejor tantas horas volando pues estaríamos muy cansados y un vuelo a Buenos Aires que son 13 horas nos corresponde descanso y se agradece yo vuelo varios tipos de avión pequeños luego otros grandes pero desde que llegó este avión no quiero otro yo solo quiero el 787 Dreamliner pero pues eso porque se nota que es nuevo que es nueva tecnología es que hasta los pasajeros se nota como van van muchísimo más cómodos están entretenidos con el sistema de entretenimientos están cómodos es que es muy importante bienvenido a bordo déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones nos gustará verte pronto muy pronto en Europa cada detalle cuenta continuamos en directa desde el hotel Believe Collection Grand Punta Cana esta edición de foro de joc en directa y yo creo que es el momento de ir a conocer quién es el mejor jugador de la equip mallorquinista para vosotros van a dir quién vas votar por tu el mejor jugador bueno desde el meu punto de vista n'hi va a haber algunos que van destacar pero con este también Miquel Pereira Miquel Pereira el mejor jugador del mallor que por tu no Miquel Pereira i a col·leció m'agradaria apuntar que aplaudets la decisió d'en Vicente Moreno t'ha de dir que jo també he donat el meu vot a Miquel Pereira perquè jo crec que és un dels jugadors un porter que li dona una seguridad total en el equip mallorquinista i per aquí Lluís mi voto fue para Lago Lago Junior Lago Junior i el mejor jugador i el mejor jugador del Real Mallorca per Salva Sevilla bueno anem a seguir ara i a parlar també del que jo he dit abans m'ha donat peu a comentar Reina o Pereira és un dels temes que se discutirà perquè suposo que Reina ja estarà en condició de jugar el Mallorca si no m'hi equivoc ara mateix juga el cap de setmana davant de Reus és un dels equipos que està en zona en zona de d'accés i que haurà d'anar a intentar sumar els transpus o com a anímic o sigui la Iguerada com ho veus Ben? Per això jo dic en bona ciutat absoluta el futur ja està aquí ja és en Miquel Pereira crec que m'ho ha sorprès a tots el rendiment d'aquest porter jo personalment no el coneixia i afortunadament pel Mallorca crec que la porteria està en molt bones mans el que sí jo veig és que Manolo Reina crec que en guany ja acaba acaba contrat i però també és una qüestió de rendiment esportiu crec que en Pereira ara mateix està en el mateix nivell que en Manolo Reina o inclús per damunt i és una perspectiva patrimonial de club crec que que ha de jugar amb Miquel Pereira Ventito problema no? per l'entrenador era hora de tenir aquest problema entenc que coincideix amb en Berto és a dir Manolo Reina crec que és un porter de garanties totals però hem de dir que el futur de Mallorca no passa per en Manolo Reina passa per en Miquel Pereira això no vol dir que jo personalment tornaria a renovar amb en Manolo Reina per una o dues temporades entre altres coses perquè coincideix que és capital per un vestidor i que és un porter de total garanties per nosaltres no? Ara futur Miquel Pereira no perquè sigui mallorquí sinó perquè és un grandíssim porter Jaume He de problema com diu en Minó completament d'acord aquestes són els problemes que t'agrada tenir també he de dir perquè seria injust no dir-ho la bateria dins la porteria és un grau important i el domini de l'equipo darrere és un grau important que s'enquireix a través dels partits coincideix amb les dues declaracions anteriors però serà difícil passant-ho jo crec que d'aquí a final de temporada ja veureu quan tornaran Reina que no vull dir que sigui o sigui Jo jo estic amb tu jo crec que posaran Reina no sé per què però la meva idea és que farà jugar no és fàcil Jaume no és fàcil si en Parera segueix donant aquest rendiment no serà fàcil justificar la seva suplència no sé la sensació que jo que jo té recordeu què li van demanar això i ell va dir que jugaria un dels dos és difícil és molt difícil es perdin el vestuari se veterania es perdin el vestuari no però més perdin el vestuari la veterania en té més en Reina per qüestions evidents aquí no hi ha discussió però insistes jo crec que en Parera com a porter està per damunt de Manador Reina en quant a experiència no però com a porter crec que està per damunt ho dic en serió que per aquesta regla que tu dius porters com en Inker Casillas com en Víctor Valdés com en Kepa doncs encara estarien xupant banquets però amb aquest cas hi havia alguna cosa més que el Mallorca hem de veure per què aposta com a club hi havia una altra influència de Montestema que no era deportiva exclusivament jo crec que en aquest moment analitzàvem una situació deportiva total a qui m'ho interessa però és que no estic llenç de desacord amb vosaltres jo posaria Miquel Parera però t'he dit que segurament llogaran Reina jo la verda per ser franco no t'he vist suficient a Parera jo l'he vist exclusivament en los dos partidos que ha jugado i crec que ha estat a un gran nivell crec que ha estat a un gran nivell també penso que Manolo Reina és el portero amb el que subimos a segona A i també aquesta temporada està a un bon nivell vull dir que el debat es pot ser que es pot quan un dels dos porteros en aquest cas el titular està molt por debaixo de su nivell ha salido por una lesión y yo particularmente no puedo emitir una opinión sobre Miquel Parera porque he visto creo que dos partidos dos partidos no son trayectorias suficientes por favor puedo acabar son dos trayectorias no son trayectorias suficientes como para como para poder emitir un juicio con total rigor de acuerdo soy más de la opinión de Jaime que pienso que es difícil es difícil quitarlo porque salvo que lo ponga y falle o sea fallo sensiblemente o le de continuar una taparera y siga en un nivel de forma fantástico lo veo difícil creo que al final es una posición de especialista y y se me marca mucho eso la confianza sí, ahora per to no, anava a dir que ets cert que en Miquel Parera ha jugat dos partits la Romareda i l'altre dia son mos dic a segona i però les dos partits ha estat decisiu va ser decisiu contra el Saragosa i va ser decisiu contra el Nomás és que jo tampoc que faci falta veure-lo molt de partits jo he votat certes vegades en Miquel Parera però aquí ha un fet jo crec que Vicente Moreno pensarà més en la veterinaria del porter i en el pas específic que pot tenir reina dins el vestidor crec que jo però el que tu també dius si és un porter que acaba contrat aquesta temporada s'ha de començar a pensar en un Parera que per jo crec que dóna més seguritat més tranquil·litat qui? Esportar en Parera dóna més tranquil·litat més tranquil·litat jo el que m'he dit de fora a pesar a pesar era una cosa molt significativa a pesar dos problemes que hi va haver en la renovació de Miquel Parera a principi de temporada que ho he dit la setmana passada l'entrenador Vicente Moreno va comptar amb ell i ha estat convocat pràcticament tots els partits en quant a lo que diu en Lluís potser per ell no compta però en reina va ser l'artífer de la xent de segona P però no t'hi olvides Lluís que Miquel Parera ja jugava l'any passat de la misma manera que en Copa també n'ha jugat entonces no que digo que si no l'has visto a lo mejor con cinco o seis partidos no te basta a otros entenderás que con menos no os baste no hay duda jo creo que no hay duda de Miquel no hay duda bueno si vos pareix jo veig més problema per exemple en el centro del camp no, no hay sustituts anem ara a una altra publicitat i hem de comentar que estaven també hem de parlar de Sallera Parra per això es millor restaurant perdona que anem així no, no no, no que només recordar que Sallera Parra tancarà dia 9 de desembre sí per unes merescudes per vacacions personal i sembla si no estic equivocat que obrirà dia 20 o 21 de gener jo sempre dic que és el millor restaurant de l'illa Sallera Parra que patrocina el trofeu en el màxim Golajador que ara per ara és Lago Junior però anem a la publicitat encara hi ha moltes més coses mos manquen ja uns 10 minuts a tot per al vi podràs trobar tot el material necessari per a l'elaboració i conservació del vi vine a les nostres instal·lacions a Santa Maria i gaudeix dels millors preus a Santa Maria a Santa Maria i pròbalo Llévate el nou Dacia Duster des de 11.450 euros Continuem en direct des de l'hotel Billis Col·lecció Gran Punta Cana aquí fent aquesta edició de Forja ja vull tornar a demanar disculpes perquè potser hi ha qualca interrupció hi ha qualque petit problema però me'n estan dient que està arribant bastant bé bastant bé per aquesta experiència primera experiència que estem fent aquí que en el 4 un programa en directe des de la República Dominicana que són mils i mils de quilòmetres que tenim i aquí torno a repetir manquen ara mateix 16 de minut per la 6 del cap vespre 16 de minut per les 11 del vespre a la nostra lleia han tancat ja estem a Pereira ara anirem a veure les obres que estan fent aquí a l'hotel Billis jo sempre dic que tenim un ambient dominicant caribenyo i ara hi ha una zona nova que s'està fent i que després en Pablo el seu director mos comentarà quines són aquestes obres de millora que s'estan fent en aquest hotel que ja els podran comprovar a partir de desembre a partir de desembre ja s'han mostrat festes de Nadal entre a la pàgina web d'hoteles Billis començin ja a reservar la festa de Nadal i després en l'estiu preu sensacional quantitat molt de preus ja podran trobar l'habitació que vostè vulgui i després a la pàgina web d'Ai Europa entri República Dominicana gafi Espalma Madrid se'n pot anar a les 10 i quart cap a Madrid a les 12 cap a Madrid i després surt damunt les 4 i arriba aquí una hora molt bona se'n va a Santo Domingo vendrà en el 7-8-7 i se'n va a Punta Cana en el 3-3 3300 d'Ai Europa dit això jo vull ràpidament comentar un tema mentre preparam aquest reportatge proper partit arreu jo crec que és un moment molt bo en Sebas que és el tio que més moral té en el món del futbol de que si guanyem aquest partit o juguem aquest Mallorca home arreu som d'un contra un partit assequible en teoria perquè està en la zona baja aunque yo creo que hoy en día hay mucha igualdad en la segunda división la segunda división es carreteria per la igualdad de los equipos no hemos visto una gran diferencia de un equipo al otro y además todo nos despiste mira el equipo líder mira las palmas que consideramos un mejor equipo bonestar avui en día dia a día partidor a partidor quin és l'avantatge que tenim que també vam que pas en el Mallorca de guanyar a qualsevol partit la veritat és aquesta però anem a confiar que guanyes quan en Sebas si guanya és un pas importantíssim a dins la tranquil·litat no a dins l'expectativa de pujar o no sinó a dins la tranquil·litat de treball i la tranquil·litat de treball mos pot d'èxit això és tot Home, evidentemente penso que el Mallorca puede ganar en Reus jo me faco un planteamiento a dos jornadas de vista és a dir sacar quatre punts de los dos próximos partidos lo firmo ara mateix que es viene luego creo que el a Somos viene el Málaga que és uno de los gallitos de la competició si ganamos en Reus i empatamos en casa al Málaga o a la inversa pues lo daré por muy ben empleado i continuarà la racha positiva de bons resultats no os llevo a otros perquè el Madrid del Barça hay que hablar porque Pablo que es el director de los hoteles del Barça van a ver el partidato del Madrid aquí el del Madrid m'enténs han de parlar però anem a veure estem amb Pablo el director de l'hotel Believe Collection Gran Punta Can estem d'obres estem d'obres però mirin lo que s'està fent i después lo que se trobarà la mir lo que estamos construyendo es un nuevo Believe Collection Adults Only o sea van a ser 403 habitaciones destinadas solo para el sector o el segmento de mercado para adultos gente que quiera pasar pues en pareja el disfrutar de unas vacaciones aquí en el Caribe con unos servicios pues preferenciales con servicios premium en donde podrán disfrutar lo mismo que en un hotel convencional todo incluido pero a un estándar mayor bueno la novedad que vamos a presentar sobre todo es el servicio exclusivo habitaciones superiores la máxima categoría que puedas encontrar aquí en Punta Cana pues con los servicios de mayordomía un servicio VIP un servicio personalificado al cliente que busca pues la exclusividad y en el concepto de Adults Only sin niños relax y servicio exclusivo hay unas habitaciones catalogadas pues que se llaman la SUIMAP que te saldrás en el balcón pues tendrás la piscina justo pues el paso que darás es entrar a la piscina con tu chelón con tu hamaca para estar relajado tranquilito y poder disfrutar pues de esta de esa naturaleza de este servicio de este país podrán utilizar los servicios gastronómicos de los restaurantes en la noche pero va a ser exclusivo o sea el servicio que va a haber en esta zona de adultos va a ser totalmente premium pues unos servicios sofisticados en donde las habitaciones pues entrarán las últimas modernidades hay televisiones de smart tv con 50 pulgadas con acceso a internet podrás ponerte tu netflix el youtube el servicio pues el mayordomía que vendrán al momento que tú apretarás un botoncito vendrá a la persona te preparará el jacuzzi o sea prácticamente lo que vienes es a descansar a no hacer nada a disfrutar en este sector en este país el que no se renueva pues se queda atrás y nosotros pues somos un grupo que creemos en la innovación y en estar siempre delante entonces cada año el grupo globalia Billiz Hoteles cree en lo que es el adaptarse a las nuevas tecnologías a los nuevos servicios y los últimos años como tú has podido comprobar tenemos que renovarnos sino es renovar o morir el día en teoría la fecha de inicio 100% es el día 22 de diciembre y prácticamente pues el inicio es el 1 de enero aunque abriremos antes los servicios pero el 1 de enero 2019 ya es el lanzamiento del nuevo producto Billiz Collection Adults Only sumando todos los dos conceptos va a tener 1117 habitaciones donde podrán estar más de 2000 huéspedes al día y contaremos por prácticamente unos 1000 empleados un poquito más para atender a todos nuestros clientes invito a la gente a no perder la oportunidad de conocer un hotel Billiz del grupo globalia y venir aquí a disfrutarlo porque se sorprenderán lo que estamos haciendo y no se defraudarán y repetirán el otro de la gente que se violó en el que se descarga de la gente que se está Pero a mí me venían estrechados de los hermanos. Berto, a mí me hizo esta cara, que a todos... No has pasado fama, ¿no? No, no, no. Es como si hubiese habido en la granja para cebarme. Comer y comer y comer. Bueno, yo creo que estamos bien. Bien, muy bien. Acá tenemos el plano aquí, no sé si tenemos un plano. ¿Tenimos el plano? No, aquí hay otro plano. Bueno, darrere yo, darrere en Jaume, darrere en Berto, pues ya sabéis esa parte de la Atlántica. Porque lo bueno que tiene este hotel es que... Arribarán aquí al lobby. Yo digo recepción. Porque nosotros hemos de decir recepción. Entrarán por la recepción. Después pasaran por una gran zona. También se ha hecho una entrada totalmente nueva. Y arribarán a la piscina. Y después, yo creo que ya tenemos el plano. Y después, aquí. Y después ya hay las palmeras. Aquí están las palmeras. Y darrere tenemos la Atlántica. Sí, a la derecha ya hay unas distintas zonas per bussets, per distintos jocs. Y después ya tenemos las habitaciones por toda la razón. ¿Qué anabas a decir? No, anabas a decir que yo he tenido la sort de compartir habitación con Luis Moya. Que he de decir que es un gran compañero de habitación. Y lo comentaban cada día. Que eso es un privilegi. Es un establecimiento totalmente recomanable. La mayoría de los trabajadores es de 10. Es de menjar extraordinario. Incluso han podido beber via español. Sí. Es que no sé. Estamos en el cielo, Luisito. La verdad es tu lujo. Yo ahora estaba pensando y al final entre pitos y flautas hace ya 5 o 6 años que venimos y tenemos la suerte y el lujo de disfrutar de la hospitalidad de Hoteles Believe y de Pablo y de Carlos. No nos olvidemos también. Y la verdad es que al final... de todo el mundo. De todo el equipo. Por descontar de todo el equipo. Muy grande, Carlos. Es al final una semana inolvidable. Cuando es uno de los éxitos de esta semana, independientemente del programa, que es una maravilla y eso, conseguimos desconectar de todo. Y eso es lo más divertido. Si no desconectas aquí, no desconectas en yo. Es que no desconectas en yo. Desconectas completamente. Vives en un otro mundo y te pasas el tenis a otro. Bueno, nos quedan 6 minutos y ya... en publicidad. Vamos de aquí mismo en la publicidad. Vamos a publicidad, a Valta y después Barça-Real Madrid. Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua, desde su captación y distribución hasta la depuración y reutilización. Oferta de primeras marcas en sanitarios, energía solar renovable, calefacción y climatización, aerotermia, griferías y complemento y amplio stock para suministro inmediato. Encuentre la mejor oferta del mercado para mejorar, nueva obra y restauración de hoteles y vivienda privada. Expertos en venta de los procesos de tratamiento del agua, descalcificación y osmosis. Equipamientos de piscinas, sistemas de riego estándar y automatizados. Somos empresa líder en la rama de obra civil, siendo prescriptor de los principales fabricantes de productos para la construcción de sistemas de canalización de agua. Consulte nuestro catálogo. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos y los mejores precios, en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación del agua, climatización y riego y piscinas. Nuestras instalaciones están equipadas y preparadas para dar servicio inmediato y de calidad a todos nuestros clientes. Gracias a un amplio almacén y zona de exposición, a nuestro departamento administrativo comercial que estructura los pedidos y demandas y a nuestro personal especializado que asesora a nuestros clientes. Además, trabajamos con las primeras marcas y tenemos los precios más competitivos del sector. Parking propio. Visítenos en Camino de Jesús 72, Polígono de Cambalero. www.auxiliardeaguas.com Nuestros Suzuki están hechos para que los disfrutes desde el primer momento en el que te subes a ellos. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Tú simplemente súbete y disfruta. Técnic Arts, concessionario oficial Suzuki por toda Mallorca. Bueno, estamos aquí. En directo. Que, per cert, ya saben bastantes que AutocassionMallorca.com, si volen cercar cotxe... No he dit que avui ser revista, m'ho he dit aquí, però és igual. Podem entrar a través d'internet, que avui hem dit totalment a través d'internet. AutocassionMallorca.com. Cerquin el cotxe que vostè vulgui i ja està, ja ho tindràs. I si no, la publicació trobarà el vengerer més important de la Inge, el centre del Carrefour, després també Alcampo, Abricomar... Tot això, aquell lloc, trobarà AutocassionMallorca.com. Una publicitat, una revista que publicita tota la gama de cotxes i si és preu, que avui se vulgui, ja està. AutocassionMallorca.com. Bueno, què et sembla? Aquesta Lliga Primer Divisió és loca. A veure, voltes dos. Bueno, quan em parli l'ocasió de per a veure la Sona VIP, doncs un partit a priori el partido de la setmana. Partit realment avorrit. Vull dir, molts queixant del Mallorca va ser un partit avorridíssim. Jo, d'aquesta Lliga, hi ha tres equips a destacar per damunt d'altres. Un és, indudablement, el Sevilla. Sevilla, que, a principi, no oblidem que la tercera jornada la gent, en el Pijuan, cantava... Castro Veta, ja. Però el Sevilla, avui per avui, és líder de la competició. L'Espanyol i l'Alaves. Aquests tres equips, en aquests moments, són la sensació de la Lliga, que pot ser perquè el Madrid, el Barcelona i l'Atlètic no estiguin a l'altura de... Però és igual. Crec que ja era hora de veure una Lliga, no sé fins quan, tan apretada com aquesta, no? Crec que li dóna moltíssima categoria a la Lliga Espanyola. Certo? No, és una Lliga estranya perquè Barça i Madrid no estan en el nivell d'altres anys i això ha donat alternativa, per exemple, al Sevilla, que és l'actual líder. Selecció de Madrid, que sempre és la tercera alternativa, no acaba d'estar fi, tampoc. I està endavant una Lliga molt guapa, la veritat. Equilibri, igualtat, alternància en el lideratge. Tothom espera que el Barça pegui un cop de munt sa taula, però no arriba i els altres ho estan aprofitant amb aquesta alternància, no? És el del Madrid. Perdó? El Madrid no ho aprofita. Jo espero que se vagi això, perquè ara veuran ser per la que dóna emoció. Hem de veure la veritat de la Lliga quina és. Uns equipos, com diu Albert, que són revelació, són revelació i no. Sevilla té mèrits per estar on està, estan on estan. Va la vespre, tu mira quin resultat i quin partit. Teòricament ha d'anar emoció sin llegu i ha d'anar jo, encara veurant la veritat d'Espanya quina és en quantes en seguiment. Perquè no és el mateix que va davant del Barça, no el que va davant del Madrid. Rui. Bueno, yo en la misma línea que todos. A mí, con franqueza, la Liga española me parece muy aburrida. Muy aburrida desde el punto de vista de la competición la encuentra aburridísima. Porque al final, en el 90% de los casos, la gana el Barça o el Madrid. Esporádicamente o puntualmente, cada diez años, pues la gana un outsider, que puede ser el Atlético Madrid o el València o el Depor hace veinte años. Pero es una bipolaridad absoluta entre el Barça y el Madrid. Entonces, cuando pasan cosas como la de este año, en la que el Barça y el Madrid no están a su nivel, pues entran otras alternativas. Y esto enriquece y la hace más divertida. Yo, por ejemplo, la Liga inglesa tuve en los campeones que los últimos diez años iban alternando. Incluso se producen cosas casi milagrosas, como que el Leicester gana en la Liga, que es como si aquí la ganase el Rayo o la ganase un equipo de la zona baja de la tabla. Esto en España no tiene precedentes en los últimos treinta años. Luis, lo que dices es que mientras no se rectifique el reparto televisivo, pues Madrid y Barça ejercen una posición de dominio casi imposible derrocar para los de atrás. Y que se extienda a Europa. Y que se extienda a Europa. Voy a acabar con tu, Berto, voy a poner un poco del Baleares, ya la renta final, derrota del Baleares, por eso no lleva, que pensas que pot optar encara... Sí, pero no me sorpresa esta derrota, ya lo había comentado, que el conjunto de Mánix no el ve a B, no el ve a fi, a pesar de que había guayado los dos seus derreros partidos, Cornellà va encaixar un gol abans del descans y va ser incapaz de igualar o de dar la vuelta al marcador. No acaba perdut un poc de finuras, con un blanco y blau. Bueno, una otra posota, una patita pausa y torna, casi casi para la despedida. Pérez y Familia, una empresa mallorquina con 40 años de buen hacer. La familia Pérez ha ofrecido durante estos años servicios a todos los mallorquines desde sus reciclajes Pérez, ayudando en los momentos difíciles. Desde su creación, Autodesguaces Pérez, hará ya cuatro años, se ha colocado como una empresa puntera a nivel nacional. Pérez, en su nueva planta del Polígono Svelas, ofrece un servicio insuperable donde podrá encontrar la pieza que necesita su coche. Todos los baremos de calidad, servicio y conversación del entorno se lo ofrece Pérez y Familia. Visítenos en nuestra nueva instalación de Autodesguaces Pérez, en Polígono Svelas. Pérez, 40 años del buen hacer. Poden posarte imatges de models impressionants, de hipsters amb ulleres de pasta, de toda meitat de preu, o dir-te que amb òptica Balear crearás tendencia. Pero a tot això ja ho saps. El que et volem mostrar és els nostres òptics, que encara que ja tenen els cabells blancs, no tenen un pal de beneir. A ells la moda tampoc els importa gaire. Només els preocupa la salut dels teus ulls. Òptica Balear. Més que moda. Ferros Artà. Ferro per a la construcció, armadures, plaques reticulars, varilles, estructures, pilars metàl·lics, naus industrials, tancament de finques amb tot tipus de malles, amb la seva col·locació. Fusteria metàl·lica amb ferro a ser inoxidable i alumini. Fabricació d'escales i baranes. Decoració, disseny immobiliari de tot tipus. Pressupost sense compromís. Ferros Artà. Avinguda dels Pujols número 11. Artà. Naibor. Empresa familiar fundada hace 45 años. Nuestra especialidad son las matrículas de coches de todos los modelos y años de fabricación. También la señalización horizontal y vertical. Nos hemos especializado en fabricar a un precio asequible todos los carteles que obligan a poner los distintos organismos públicos tanto locales como estatales, como distintivos de hoteles, bares, cafeterías, restaurante, bares de copas, viviendas vacacionales, distintivos de ADR... Naibor. Bueno, señores, ya va fosca. La Parra. La Parra que está en este barrio. Esa sona de pollensa, eh? En 23, jo crec que tothom ja el coneix. Sí. Només recordar que dia 9 de desembre tancaran per vacaciones fins al dia 21 de gener. És a dir, que si hi han d'anar, que aprofitin ara. El que hem de quedar... Jo no sé si en Pablo ve per Mallorca. Però si en Pablo vol quedi té una reunió global ja a Mallorca, mos ho ha de dir i el durem a la Parra. Por supuesto. Eso se queda en dudas, se se queda en dudas. Es convencido que disfrutarás. Además, que se quede un día a Mallorca. Hoteles Biliven tenemos ya, Pablo, ¿no? O sea que no... No hay problema. Bueno, pues señores, res més. Yo voy a agrair una vez más, un año y más, ya hace 5 años, ya. Ya hemos comentado tanto de Europa como de Biliven, que ya es un clásico. Ya es un clásico. El primer hotel que vinimos fue a este, después hemos ido también al Canoa, que es un otro hotel que también... has recomendado, el hotel Biliven Canoa. Y después se nos vuelve aquí porque queremos volver a este Punta Cana. Y espero que el próximo año podamos estar aquí y en la zona nueva. Esa zona nueva que está haciendo, que también te presentaremos a todos vosotros. Luis, muchas gracias. A vosotros. Jaume, muchas gracias. Un placer. Demá, por cierto, demá, por cierto, demá tornamos. Demá tornamos, sortimos a las 10 del vespre. A las 10 del vespre, penso 7, 8, 7. Dreamliner, se dió así. Lo he dicho bien. Dreamliner. Dreamliner. Yes, yes, yes. Les 3 de la matinada, hora espanyola. Perdona? Les 3 de la matinada, hora espanyola. A las 10 del vespre. A las 10 del vespre. Sortimos a las 10 del vespre. Y ya, pues, dimegres, estirem con demá. Que faremos informativo. Lo faremos todavía desde aquí. Desde el hotel en Vila y Gran Punta Cana. Y ya dimegres lo faremos desde los estudios de Esparví. Ya sabemos toda la información de la Universidad de Mallorca Esport. Cada día de 2 a 3, pues, el programa de rádio. Foro de la rádio. Alberto, gracias. Gracias. Hay un ruso aquí abajo que lleva 27 rones. Sí, sí, sí. O sea, increíble. No te has perdido ni un viaje a la Dominicana, eh. Ni uno. ¿Por qué será? Titular indiscutible, eh. ¿Por qué es fundamental? Titularísimo. Ha sido una pura casualidad. Titular... Titularísimo. Salva Sevilla. Bueno, sí, sí, bueno. No, es que yo también, con que ya me has teat, porque no he podido entrar ni de l'hotel ni res. No te he teat. No te pega, venga, venga, fe día. Escolta, jo vull agrair, òbviament, com tots vosaltres, Aereuropa, Bilif, Hotels, Global i en general, donar felicitat de veure-te tot com a Canal 4 Televisió per aquesta aposta. Crec que ha estat un repte i espero que hi hagi sortit bé. Estic convençut. Sí. I donar infinites gràcies i, sobretot, un aplaudiment virtual en en Sebas i en en Balta, perquè ha estat espectacular. En Balta ha estat tres dies sense dormir, perquè això surti bé. I en Sebas, quan dormíeu, feia que el dels guàrdies aquestes que es van a l'Emili, treureu hores tu, treureu jo. I això ha sortit un 10. En Lots, enhorabona, perquè bona o mereixeu. Gràcies i tot també a Sebas i Valdes, que estan darrere, amb el seu muntatge, les sis càmeres que han instal·lat, els focos que ens han cedit també, ens han preocupat. Tota la part tècnica de l'Hotel Believe Collection a Punta Cana, ha estat a la nostra disposició. I crec que ens deiem, però quan sap que ha anat bé, que ha anat sortint bé. Senyors, gràcies. I ara entrarà en Roberto Mateo, en el seu espai, parlant del futbol regional, i com sempre, nosaltres hem estat a la mà d'Europa. Des de la República Dominicana, des de Punta Cana, de l'Hotel Believe Collection, Gran Punta Cana, mos acomiadam. Senyors, adeu-siau. I el proper dilluns, ja, dels estudis centrals, tornarem amb una nova edició de Ferroja. Què passa? Mos queda encara el reportatge de Travel Plan. Per sempre, quina excursió en pot fer vostès? Però han tingut un petit problema en el muntatge. Jo, he dit les veritats, entrava i se mosturava, però és igual. Dilluns, veurà vostès, quan vinguin a Punta Cana, què poden fer a través de Travel Plan? Quines excursions tenen per passar uns dies agradables? Adéu-siau. Fora el ron, eh? Aquí no se ve, no, 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 aigua, aigua i aigua. El ron, per ruts, que tenen darrere. Adéu-siau, bona nit. Bona estada. Vinga, adéu. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa. Cada detalle cuenta. Descan Shop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa. Un saludo. Un saludo.